Bueno, y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que con cualquier mecanismo que utilice la Junta Central Electoral para el conteo de votos, Gonzalo Castillo ganará las elecciones el 6 de octubre, las primarias. Peralta instó al leonelismo a firmar el pacto por el respeto de los resultados, tal y como sugirió el candidato que apoya el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a un proceso el próximo 6 de octubre, que es un proceso democrático, abierto, una fiesta de la democracia, y ahí este grupo, el grupo nuestro, la candidatura de Gonzalo Castillo, se está preparando para ganar de manera contundente, y estamos creciendo día a día, esta candidatura crece y la otra candidatura baja. Bueno, Peralta fue abordado por periodistas sobre la denuncia del senador José Rafael Vargas sobre un posible fraude, o más bien una denuncia de fraude que hizo el legislador en las primarias del PLD.